La mini mini no, para recordar viejos tiempos La mini mini que se arranque de ahí Oiga exactamente con Grupo Secuaces que estuvo con nosotros Señores, gracias de verdad Señores, de nuevo mañana, que Dios me lo bendiga Mañana su tirrú norteña ¡Ahora! ¡Supo! ¡Ale, vale a ver! 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 ¡Ale, va a provocar! ¡Venga! 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 ¡Venga!